con más información. Claro que sí, la policía continúa asestando golpes al narcotráfico. 87 bloques de clorhidrato de cocaína fueron incautados en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro. Una persona fue detenida para investigaciones. Veamos. Más de 96 kilos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por elementos de la Policía Nacional mediante el operativo denominado desguasadero, ejecutado en este inmueble ubicado en las calles El Hoy y Faro, entre Colón y Tarqui, al sureste de Machala. Se logró encontrar 87 paquetes tipo ladrillos que contenían en su interior una sustancia blanquecina que luego de haber sometido a las pruebas preliminares dio positivo para clorhidrato de cocaína. Mediante una denuncia ciudadana se habría indicado que posiblemente en este predio se escondían y desmantelaban vehículos robados, por lo que los agentes efectuaron el allanamiento, sin imaginar que otra sería la realidad. En diferentes partes de la propiedad se hallaron ocultas sustancias sujetas a fiscalización. Estaban camuflados debajo del de la cama y de igual forma en una bodega que era utilizada como sector para guardar el alcalde. Según el agente, la droga estaba lista para ser transportada hasta la terminal portuaria de Puerto Bolívar para posterior ser embarcada en un contenedor con destino a Norteamérica y Europa. Una persona de nacionalidad ecuatoriana fue detenida. Por la cantidad es considerado para exportar, ya que ya se encontraban en dos sacos de yute perfectamente embalados y las organizaciones la utilizarían posiblemente como gancho ciego. En lo que va del año en la provincia de El Oro, se han decomisado más de seis toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, dejando como resultado trescientos sesenta y un personas aprehendidas. Desde Machala, informó Karina Valdivieso.